¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy pues vamos a hacer un video poco convencional en donde seré sometido a una entrevista por parte de Jonathan, mejor conocido como Egun Pasa, que ahorita él también se va a presentar, acerca de este tema tan polémico y que revolucionó las redes en los últimos meses, acerca de este debate entre Dalas y un servidor. La realidad es que yo no quería ya hablar del tema, él casi un mes y medio después terminó subiendo el debate completo, que consta casi de cuatro horas y yo no lo he visto como tal, o sea no lo he vuelto a ver porque claro que me acuerdo de todo lo que ocurrió durante esas cuatro horas y pues Egun se contactó conmigo para hacerme una entrevista y pues por eso estoy hoy aquí. Y agradezco mucho Egun que si no lo siguen vayan a seguirlo a todas sus redes sociales, ahorita nos va a decir cómo lo pueden encontrar, él también hace contenido aquí en YouTube y pues nada, te cedo la palabra Egun. Pues nada, oye, encantado de volver a hablar contigo porque la verdad la última vez me quedé con ganas de más porque es una persona que creo que enganchas, así que la verdad es que totalmente honrado en un canal pequeñito como el mío poder tener el contacto contigo y bueno, simplemente es que creo que después de hacer los vídeos, de ya estar acostumbrado, ya que yo pues como digo, empecé con esto de hablar de otras personas o de los chismes, de un poco de rebote y no venía yo de este mundo, pero a la gente le gustó y al final pues precisamente fue hablando de Dallas con cosas que habían pasado, estuve como haciendo casi un máster en el caso Dallas y las peleas que solía tener Dallas y entonces empiezas a tener un poco ya un patrón de cómo lo suele hacer, de cómo suele mentir, de cómo suele manipular y cuando ya íbamos viendo los diferentes vídeos ya sabíamos cómo iba a ir, cómo iba a acabar y cómo iba a ser todo este proceso. Así que, pero bueno, yo al final como digo, tengo el canal de YouTube que es Egun Pasa, ¿vale? Como en este caso decías y luego todo el resto de mis redes en Instagram y demás suele ser Egun Pasa, aunque mezclo un poco ahí ya entre mi negocio principal que es mi agencia de viajes y luego yo, pues como en este caso en YouTube, que aquí hacemos algo mucho más distendido. Y que justo por esto que decías de que le has dado seguimiento a todos los vídeos de Dallas y que incluso estás en este apoyo a esta chica que le ha denunciado por el tema que ya sabemos de Olivita, por eso es que decidí que tú fueras la persona que me entrevistara, porque les cuento que él fue el que me contactó, me dijo, oye, ¿crees que puedo hacer una entrevista? Le dije, sí, porque ya no quiero hablar más del tema, ya quiero, o sea, no es como que me da flojera, no me da miedo, ya saben que yo puedo seguir hablando y el chisme y el chisme y el chisme, pero yo sé que a mis seguidores y en general las personas como de, ya da un poco de flojera, pero bueno, ya estamos acá con una persona que sabe sobre el tema, que está empapado, que ha hecho remisiones de mis vídeos como los de él, como los de Dallas. Entonces, pues nada, si quieres podemos comenzar con la entrevista. Pues eso, no, el tema más que nada era por eso, porque al final la gente me estaba diciendo todos estos tiempos, es en plan de, pero al final Mr. Doctor ha visto el debate, qué es lo que piensa del debate, es decir, porque después de tanto esperar y de toda esta historia, es decir, cuál es la idea final que ya mucha gente pensaba que esto al final no lo acabaría subiendo, por todo lo que ha tardado y decir que lo iba a subir sin editar y demás, y que todo era por este audio, que yo personalmente, lo he dicho también en el último vídeo, creo que esto no ha sido así, creo que simplemente ha sido una excusa para ir editando todo ese vídeo porque ha sido hasta la saciedad y simplemente desfasar la parte donde menos le interesaba y ya estaba, ¿no? Pero quiero saber en principio lo que son tus impresiones y sobre todo la experiencia al final, porque creo que sí que era importante, entiendo que puedas estar un poco ya cansado del tema, saber un poco la experiencia final para cerrar este capítulo, ahora que tenemos ya el contenido completo, ¿no? Pues mira, al final el trato había sido que se subiera sin editar, entendiendo que sin editar un vídeo se refiera a no ponerle imágenes, no ponerle audio, esto es cómo se va a subir esta entrevista, ¿no? Donde a lo mejor nada más se edita el inicio, se corta los primeros minutos en los que estamos checando el audio y todo, y así subirlo. Obviamente conociendo a Dallas y que es una persona que no le gusta perder si es un narcisista y que siempre va a querer tener la razón, era obvio que iba a mover todo con tal de dar a entender lo que él busca, pero las personas que tienen un criterio objetivo, pues se van a dar cuenta que todas las artimañas que él utiliza son para querer quedar bien, pero las personas, insisto, que son objetivas, van a captar el mensaje con, sin y a pesar de la edición. La realidad es que a mí no me sorprende ya lo que hace, yo hoy lo veo como un niño de 5 años, a partir de la entrevista de esta plática que tuvimos, que quiero dejar bien claro que esto no fue un debate, como ya muchos se dieron cuenta, fue más bien, y lo hace con todos los invitados, fue como un enjuiciarme, como si yo fuera un delincuente y querer mostrarme y quererme sacar cosas, y la realidad es que pues no, yo tengo mi conciencia muy limpia, no he hecho ninguna cosa inadecuada, no he hecho fraudes, no he violado a personas, no me he metido con menores de edad, no me han acusado de maltrato a mis exparejas, no ha pasado nada de esto como para que yo tuviera que sentirme mal, el motivo de esta plática con Dalas era pues un tipo de debate que, insisto, desde el hecho de no tener moderador pues no podía ser considerado de debate, entonces ya me da pereza estar discutiendo con un niño de 5 años que hace rabietas y que a como dé lugar quiere tener razón, entonces me da lo mismo, como bien lo dices, pues despasa los audios donde le conviene, donde me burlo de él, donde me río, de que es una persona que no este, pues que no sabe ni siquiera lo que es el ayuno, no sabe contar, ahí sí lo deja todo despasado, y después trata de meter cosas para justificarse o para quedar bien él, pues pobrecito, pero ya, o sea, estos artilugios que utiliza ya son muy conocidos por todos y pues mis impresiones no han cambiado, es como de, es un niño de 5 años que es así, es como, ya sabes que así son cierto tipo de personas, no las vas a poder cambiar. Sí, no, no, está claro, al final Dallas lleva desde hace ya muchos años porque lleva enfrentándose a muchas personas de forma así y donde siempre él llamaba debate era precisamente a enfrentarse lo que llamaríamos un careo, que es en plan de, yo voy a intentar dejarte mal a ti, tú dejarme mal a mí y a ver quién sale victorioso en esta guerra de simplemente insultos, que es básicamente lo que intentan, intentar buscarse cosas donde a ver quién humilla más al otro, realmente ahí no hay ningún tipo de ideas contrapuestas, sino simplemente intentar buscarlo. Lo que pasa es que aquí parte desde, creo que desde la confianza que se te ve, que tú además intentas en varios puntos donde le tienes arrinconado, como por ejemplo el caso de que le dices que te parece bien los dos vídeos y tal, con ropas diferentes, y aún así cuando le tienes y él te dice no, no sé por qué me lo estás diciendo y en plan de no, simplemente para que veas que somos, o sea, que estamos igual, que pensamos igual, pero sin embargo Dalas no busca eso, Dalas no busca un acercamiento en posturas, no busca enfrentar posturas, sino lo que busca simplemente es dejar mal al otro, pero claro, él basa en que tiene una lista de cosas que te va a sacar, pero si empezáramos a sacar la lista de las cosas de él, hubiera sido diferente, sin embargo, esto simplemente es lo que él está preparando para ir en tu contra cuando la otra persona no tiene nada previsto de hablar de ese tema. Entonces, poco puede responder y sobre todo en tu caso que ni siquiera tenías la posibilidad de cuando decías las cosas, le decías, ponlas en el vídeo y no las quería poner. Sí, no, y aparte, como bien dices, o sea, preparadas en el sentido que yo también estaba desarmado porque estaba con el celular, estaba a las 9, 8, 9 de la noche, como quiero pensar porque, insisto, yo no he visto, no he querido ver nuevamente las 4 horas porque de verdad me da flojera verlas, pero supongo que se ve el momento donde yo me paro dos veces a abrir la puerta de que estoy haciendo mucho, de que estoy gritando y que estoy haciendo ruido y después baja mi tono de voz, era muy cansado, entonces ya estaba yo, yo estaba harto de querer estar platicando con él y pues como bien lo dices, o sea, no va a ser un debate si no hay un moderador, si no hay puntos claves sobre los que se vayan a tratar, él nada más quiere irme sacando cosas y cosas y cosas y pues, ¿qué me puede sacar? La verdad es que no es como que diga, ay sí, ahora me voy a ir a la cárcel o como quería sacar que a mí me da mucha risa y se lo vuelvo a decir porque seguramente verá este video, se lo dirá, a ver, ya me quitaron mi cédula profesional, ya dejé de trabajar, amigo, te lo vuelvo a repetir porque sé que algo a ti te molesta, el que tú no tengas cédula profesional y nunca la vas a tener, no quiere decir que a mí me la vayan a quitar porque yo tengo hasta dos, entonces, yo estaba muy desarmado ese día, porque pues estaba ahí, no tenía como ahorita la producción que estoy aquí con los de Ucruna, que me puedo mover, que si había algo que mostrar, yo en este momento puedo subirlo a la computadora y lo puedo mostrar, que no necesito gritar porque el audio se escucha bien, entonces, tengo todo un equipo que puede mostrar cosas, bueno, tengo incluso hasta mi celular con el cual podría mostrar aquí a la pantalla las cosas como son, entonces, estaba completamente desarmado y eso no quiere decir que sea, o sea, que yo lo utilice a mi justificación, porque yo no tengo nada que justificar, o sea, en todo caso, insisto, el motivo del debate era confrontar las ideas que él había hablado sobre el ayuno y sobre cómo perder peso y que pues, insisto, yo cuando ya no le podía reputar más y no es porque no pudiera, sino es que no sé si a ustedes les ha pasado esta frustración de estar con un, pues es como una frustración, como cuando discuten con una persona borracha, creo que esa es la mejor, que está tan borracha que de verdad no vas a poderle cambiar nada porque está muy borracha y entonces el que quedas mal eres tú, porque tú no te puedes poner a pelear con una persona borracha, con una persona que no tiene su estado de conciencia adecuado, entonces esa es la razón pues por la cual ustedes me ven incluso desesperado o ya cansado por momentos. De todas formas, hay varios puntos que podemos ir viendo, como por ejemplo, bueno, aparte de los textos que él pone, que la verdad es que cuando empiezas a ver el vídeo editado y demás, que prácticamente ya empieza con cuatro páginas de texto que pone de delante y tal antes de empezar el debate, que me hace mucha gracia que empieza diciendo vamos a mantener las faltas del respeto y todo este tipo de cosas y tal, pero luego ya va poniendo lo primero textos insultando, tanto por delante como por debajo, que dices, hombre, es muy valiente decirle a alguien que no te insulte para que esté el tono bajo y luego ser tú quien lo haces por detrás y a las espaldas cuando ya no pueden decirte nada. Entonces, esto realmente es bastante como diciendo, si actúas como un perdedor ya no hace falta a veces ver el debate para saber que ya perdiste. Entonces, eso lo tengo claro. Ahora, lo que sí que es cierto, que vamos a ir por algunos puntos en cuanto al tema de los mensajes, él decía que tú, por ejemplo, le habías contactado para mensajear, tú, sin embargo, sí que es cierto, que has dicho varias ocasiones, que tienes una productora que te hace los short, que te sube ciertas cosas y demás. Es posible, porque esta es una duda que yo creo que ha quedado un poco en el aire a la hora de que, dice él, que le mandaste un mensaje privado al etiquetarle porque en Instagram llega ese mensaje. Esa etiqueta ni siquiera la hicieras tú y que fueran simplemente los de Ucronia los que prepararon ese tipo de cosas o cualquier otra persona que te prepara este tipo de cosas y que entonces, claro, tú no constarás de que le habrías mandado ese mensaje sino que fuera en una historia donde le etiquetaron porque al decir tú en el vídeo a robar a Dalas, igual pusieron ese etiquete y le llegó ese mensaje que es el que él te enseña en pantalla todo el rato y le dice, ¿ves cómo me has mandado? Que luego, esta es otra. Os recomiendo a todos ir a ver el vídeo, ¿vale? Porque además Dalas no dice me has mandado un mensaje. Dalas dice, y están los clips incluso por Twitter, donde está diciendo es que el doctor me ha mandado un montón de mensajes y luego se justifica con esa sí, sí, literalmente dice eso es decir, el tema más que nada es eso que le han mandado un montón de mensajes y luego, sin embargo, contigo te dice que no que mira, me has mandado un mensaje porque está esta etiqueta y me ha llegado por mensaje privado. Oye, amigo, perdón que no esté viéndote a la cara y que estoy con eso es que justamente estoy tratando de entrar a la cuenta para ponerte esto pero me doy cuenta ya me lo imaginaba porque lo hizo en Twitter pero si es tan valiente Dalas y no me tiene miedo y no entiendo por qué me bloquea estoy bloqueado de Twitter creo que también estoy bloqueado de Instagram porque trato de entrar a su perfil y no me sale o sea, voy a entrar desde una cuenta al tema lo más probable es que me haya bloqueado yo no lo tengo bloqueado lo más probable es que me haya bloqueado y que me estoy dando cuenta apenas vamos a entrar desde la cuenta de Ucronia está con Dalas doble L, ¿verdad? creo que era arroba Dalasito o algo así en Instagram vamos a ver, vamos a ver porque tampoco quiero... porque lo miré hace poco lo miré hace poco y de pronto no salía si me echas la mano porque no me aparece ni una ni de otra a ver, vamos a ver Dalas está como... a ver, acá lo busco Dalas Review Dalas Instagram a ver, vamos a ver aquí en el buscador está como Dalasito y si al momento de querer entrar como Dalasito miren voy a hacer... ahí está enfocado estoy bloqueado entonces ya no puedo ver... pero los mensajes privados no te dejan tampoco ya no puedo verlo y también los de Ucronia están bloqueados porque... pues es que lo que quería enseñarles era lo que venía en los mensajes ¿qué sucede? o sea como ustedes saben yo ya había hecho dos vídeos antes de que empezara toda la polémica había hecho dos vídeos sobre Dalas uno donde discutía con un pseudomédico y otro donde pasaba lo del fallecimiento de su papá y donde daba mi punto de vista ante sus declaraciones habitualmente cuando yo subo contenido acerca de una persona famosa o por ejemplo en los podcast que es otra sección de mi canal arrobo a la persona de la cual estoy hablando porque a mí no me da miedo arrobar a las personas porque si tengo algo que decir se lo digo de frente no las ando bloqueando como Dalas nos acabamos de dar cuenta que lo hace porque estoy bloqueado en Instagram y en Twitter entonces lo arroba salen mensajes porque ya sabes que cuando tú arrobas a una persona o te arroban a ti que te ha pasado bueno en tu caso creo que tú no permites que te arroben porque alguna vez cuando fue la otra entrevista traté de arrobar pero aparece sí, 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 sí que te han arrobar sí, 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 no sé ah bueno igual ahorita ya lo cambiaste pero en su momento no se podía pero bueno cuando te arroban a ti te aparece como mensaje o sea como un mensaje como si te hubiera enviado un mensaje entonces eso significa ese el que yo lo hubiera robado aparece como si le hubiera mandado un mensaje pero yo nunca le he mandado mensajes quiero que pongan o sea donde le mandaba yo mensajes o sea que me diga oye quiero hacer un debate contigo no lo va a poner porque no existe porque no hay insisto no puedo ver ya ni siquiera los mensajes porque estoy bloqueado y al estar bloqueado ya no puedo ver no puedo entrar a mensajes para ver su para enseñarles aquí ante la cámara pero les acabo de demostrar que Dallas es un cobarde y quítenlo esto y manden Dallas eres un cobarde una persona que tiene los pantalones bien puestos para enfrentar las cosas no anda bloqueando de quien habla pero a ti te encanta hablar mal de las personas y no enfrentarlas por eso me tienes bloqueado de twitter y de instagram así te lo digo porque lo acabamos de ver y les voy a montear en twitter también y yo le había dicho que lo desbloque me desbloqueara Dallas Dallas review acá lo voy a poner aquí también aparezco como bloqueado bueno ahí creo que está ahí vamos a enfocarlo ahorita espérenme que se enfoque aquí ahí está ahí se ve bloqueado entonces es una persona cobarde una persona cobarde que no acepta sus errores insisto yo lo veo de verdad como un niño de 5 años aparte claro que su formación académica también representa la de un niño de 5 años pero bueno no vamos a hablar o tal vez sí porque les encanta porque creo algo que me empezaron a mandar las personas es decir que yo me pavoneaba de mis títulos universitarios y de que sí porque me costaron y también a mis papás de los cuales se burló pero bueno a mí no me sorprende que se burle de mis papás de mi pareja de mis seres queridos porque si él no tiene respeto por su propio padre si no sabía ni siquiera el propio diagnóstico de su padre no espero obviamente que respete a los padres de los demás si no respetaba a sus parejas que lo tienen demandado ¿tú crees que va a respetar a las parejas de las por supuesto que no es una persona que no tiene el más mínimo sentimiento de empatía por lo tanto entonces pues a mí no me sorprende nada de lo que pues de lo que ha hecho y de lo que seguramente seguirá seguirá siendo amigo bueno con el tema de Dallas incluso a veces por detrás hay mucha gente que te sigue contando anécdotas historias que a veces sorprenderían pero como solamente son rumores tampoco puedo alzar la voz por ellos así que como digo rumores no todo con no no exacto entonces lo que sí que está claro es que por ejemplo una de las cosas que edita Dallas es que a la hora de estar en ese debate hubo una persona que entró en tu habitación durante un segundo y demás y se le ve durante un fragmento entonces una de las cosas de las que ataca o se ríe es que precisamente es como que tú no estabas como con tus padres de vacaciones porque entra esta persona y es como bueno si en este caso es la pareja es lo que es el amigo lo que quiera entrar en la habitación lo normal no es dormir en la habitación con tus padres esto entiendo yo que cada uno tiene sus propias habitaciones y no implica que no vayas de vacaciones con tus padres entonces es como bastante ridículo porque hasta en dos ocasiones lo acaba poniendo editado en este en este debate por encima para simplemente decir que no estabas de vacaciones con tus padres como diciendo no es que si estás trabajando si estás subiendo historias aparte que ya contaste es que lo hacían ellos que persona no se va de vacaciones siendo ya no influencer ni nada y no sube fotos vídeos a todas sus redes sociales de donde está precisamente disfrutando y de vacaciones entonces es algo que es un poco para mí ridículo pero bueno pues es un insisto es un niño cuando hace una rabieta sí pero este pero tú tú no te dormiste con tus papás es muy muy absurdo el que quieran hacer eso aparte puede llegar a ser hasta un poco homofóbico el que esté utilizando este tipo de cuestiones yo podría colgarme de discursos progres que más allá de que crea o no crean ellos o los respeten y no voy a entrar en esa polémica es podría colgarme de eso y decir eso es homofóbico porque lo hace en diferentes momentos no solamente ahí en ese punto cuando 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 entra y pone porque si vi esas capturas donde pone ahí y pone no se fue con sus papás se fue con su papás y yo ¿se te antoja? porque o ¿cuál es el motivo de que te estés utilizando ese recurso como para resaltarlo? uno no mentí y como lo dije yo en todos los videos si yo no subo fotos con mis papás con mis seres queridos es porque yo no o sea porque yo no no quiero ponerlos sobre la mesa porque no quiero que hablen de ellos en algún punto así como si a él no le interesaba que hablaran de su padre ¿para qué fregado? tuve un video chillando que es de lo que se critican ¡ay! ¡ay! mi mamá y en la negligencia y me vale si él no tiene respeto ni por su padre ni por las familiares de otros a mí me vale yo ahora me voy a burlar con más ganas ¿eh? ¡ay! es que mi mamá lo mataron negligencia ni siquiera sabías el diagnóstico baboso ridículo que aparte le cae le molesta que se lo diga entonces utilizar eso en otro momento también cuando estaba pasando lo de las nalguitas también empieza a decir ¡ah sí! este cuando decías que te gustaban las mujeres pero ahora te gustan y empiezas a sacar eso también es homofobia y eso es homofóbico pero a mí no me sorprende en lo absoluto que tenga esos pensamientos porque una persona digo no es sinónimo pero la gran mayoría de personas que no tienen acceso a la educación tiene una mente muy cerrada si apenas sacó un video donde decía que las personas trans es por moda porque creo que hizo un video no no creo hizo un video sobre una actriz diciendo es que ahora todos sus hijos son trans y es que está de moda ser trans de verdad no conoces la historia no conoces que en Egipto que en culturas como las egipcias las culturas latinoamericanas bueno más bien las culturas prehispánicas perdón como los aztecas o incluso hasta en la actualidad existen en etnias en Oaxaca las personas que son muchos donde no se identifican como un como ni de uno ni de otro género sino más bien son de un tercer género y esto viene desde hace años y esto viene la historia y cuando una persona lee sabe de qué va la historia pero Dallas no lee Dallas no estudia Dallas no tiene ni siquiera la más mínima formación académica para poder comprender y justamente desde la ignorancia vienen los ataques de transfobia que él ha generado los ataques de racismo cuando le dice a la protagonista de una película La Cinegrita cuando está de decir ah con ataques de homofobia hacia otras personas esto es lo que es Dallas pero bueno las personas que le siguen defendiendo a mí tampoco me sorprende que las defiendan a mí genuinamente lo digo me da lo mismo si me critican o no me critican o si me atacan los haters o los pambacitos me da lo mismo porque de verdad va a sonar clasista hasta si quieres y díganlo pues son personas que se ve que no superan ni siquiera el grado mínimo académico cuando me meto a sus perfiles a ver que me manda porque de verdad me mandan mensajes mira como a mí me gusta exponer mucho a las personas lo vamos a hacer vamos a poner por ejemplo un mensaje de aquí de Instagram de los que me llegan por ejemplo dice te deberían de quitar la licencia la ética te la pasas por el culo tío mentiroso de cojones millones de personas se van a dar cuenta y eso lo pone Rusus TV que es esta persona a ver enfóquenle ahí porque vamos a darle querías fama amigo la vas a tener ya vieron ahí su arroba para que lo vayan a saludar y a mí no me da pena andar diciendo que les vayan a saludar porque miren esta personita que está por acá y así hay muchísimas personas que mandan correos electrónicos que ni los deo ni los abro pero cuando sí puede entrar la gran mayoría de personas tienen su cuenta cerrada porque por eso no son valientes para sostener lo que dicen entonces él lo que busca es seguir llevando a personas igual de ignorantes que él entonces a mí no me sorprende en lo más mínimo que haya personas que no se den cuenta de la realidad que a mí aparte a mí me da lo mismo si le quieren seguir o no le quieren seguir es lo mismo o sea me es indistinto las personas no me interesa caerles bien ese tipo de personas ni me interesa que sean mis seguidores ni me estoy obsesionado con que me den la razón quien me quiera creer me va a creer o quien quiera ver las cosas como son las va a ver y quien no pues le va a dar la razón a este señor si no en este caso yo creo que con el tema de los seguidores de Dallas hay como una historia bastante más que yo no sé si es tanto el nivel cultural yo ahí no sabría decirte pero sí que son ignorantes la verdad son estúpidos yo en este caso les llamaría más siempre los decimos que son más yo les suelo decir que tienen más retraso madurativo porque o son niños o son personas adultas que les falta todavía madurar entonces en este caso dan más la sensación de personas como digo que simplemente yo que sé son o personas muchas veces afectadas que se ven víctimas que se ven reflejados y que entonces quieren defenderle ante cualquier cosa porque a ellos no les apoyaron y es un poco como ese feedback de que se crea con esto pero la mayoría lo que sí pero sabes que perdón que te interrumpa supongo que debe pasar también en España pero aquí en México pasa algo muy común y que ojo no tengo nada en contra del deporte lo ideal es siempre hacer deporte el problema es cuando se obsesiona aquí en México hay una obsesión por el fútbol muy grande y haz de cuenta que cuando pierde los dos equipos más grandes son el América y el Chivas las personas de verdad se emocionan cuando ganan o cuando pierden como si el triunfo fuera de ellos cuando nunca han jugado fútbol y que simplemente son seguidores creo que un fenómeno similar pasa cuando no tienes expectativas con tu propia vida crees que los triunfos o las derrotas de otros son las tuyas y entonces hay videos los pueden buscar donde personas que les meten un gol a su equipo y acuchillan a la pantalla de televisión y se chillan y se revuelcan ahí en el piso y lloran y es como uy de verdad tu vida vale tan poquito para que un triunfo que no va a ser tuyo lo sientas como tuyo o una pérdida también la sientas como tuya porque una cosa es ser fan de algo pero otra es caer en el fanatismo y esas personas obviamente caen en el fanatismo y obviamente un fanático no entiende de razones y eso también lo vemos en la política aquí en México como sabes Andrés Manuel López Obrador también es este pues muchas personas le siguen a contra o sea a pesar de todo y puede tener errores puede saludar a la mamá del narco puede no ponerse cubrebocas puede decir que no se va a vacunar y aún así va a haber personas que a pesar de esas declaraciones le van a decir no es cierto tú estás equivocado tú estás tergiversando todo porque no van a aceptar porque están tan endiosados con esa persona que le pueden tolerar absolutamente todo porque aceptar que cometí un error es creer que tú mismo estás cometiendo ese error Sí, sí sobre todo cuando no tienes otro referente a veces al que dirigir tu historia porque al final si es la figura que te ponen tienes que defenderla a pesar de todo pero sí no y en el caso de esto de los pambasitos precisamente como decía muchos de ellos sí que me encuentro yo que me vienen escribiendo muchas veces con tiempo cuando empiezan a crecer diciéndote yo seguía Dallas desde que tenía 15 hasta los 22 hasta que me empecé a dar cuenta de ciertas cosas en las cuales ya no me gustaba y esto es una cosa que dices es que ahora está perdiendo la cabeza dicen muchos dices ya pero es que antes también había mucha gente que decía la misma historia es decir yo también era más joven y me pasaba y es una historia que lleva repitiendo desde hace bastante tiempo pero hablando de estudios que es lo que sí que estábamos hablando hay otro punto precisamente en ese debate que habláis precisamente de las cosas académicas y donde Dallas se crece mucho diciéndote bueno no te informaste pero al final cuando estaba diciendo lo de la preparatoria y que en este caso la preparatoria es el bachillerato que se llama aquí en España lo que haces antes de ir a la universidad pero si tú haces un curso de universidad y no lo acabas sigues teniendo el título anterior que es el de la preparatoria o bachillerato y me hace mucha gracia que intenta reírse incluso se echa para atrás se muere de la risa y todo es que tú no has investigado es que mira que claro que lo dice así es pero hazle tu esfuerzo en el que haber Dalas repite después de mí no tengo un título universitario y nunca lo voy a tener y no valgo menos por eso vales menos por la escoria de persona que eres utilizando recursos para hacer quedar mal al otro y no reconocer tus errores por eso sí vales menos pero no por no haber estudiado pero repítelo después de mí no sé qué haya puesto ahí porque esa parte no la vi pero no sé qué justificación haya puesto qué justificación no no en principio no es que haya puesto justificaciones porque está diciendo cosas que en plan de pero si se lo pone y simplemente está intentando pensar cómo seguir mintiendo o te deja así un segundo que simplemente dice está poniendo a ver qué excusas inventa ahora o sea típicos textos que ni siquiera aportan nada que simplemente es nada o simplemente yo qué sé cuando incluso le dijiste lo de los dos vídeos de las dos personas pone gente malintencionada que hace estas cosas y pone gente malintencionada él o sea es como todo este tipo de cosas que realmente ni siquiera aportan nueva información ni simplemente son insultos son ciertas cosas pero es que era muy obvio que en este caso no tenía razón y me hace gracia que lea la wikipedia de que sí empecé en un curso de tal pero también detrás seguido ponía que lo abandoné entonces si lo abandonaste realmente el título es lo que es o sea no tienes absolutamente nada pero sin embargo él decía como no saqué matrícula ya lo sabía todo y luego tienes el vídeo de él de dos horas que hizo hace poco por el tema de Auronplay o no sé qué donde un simple croma los pantalones los tiene transparentes y yo digo chico cómo vas a ser un experto en multimedia si en un croma no sabes ni siquiera cómo funciona para que no se te vea bien es como muy ridículo pero como buen narcisista sigue creyendo que todo lo hace bien y aparte si es tan bueno en esta parte de multimedia y esto que no se tenga que ver o no este pues por qué se le desfaza el audio ¿no? si es tan bueno para eso cómo puede ser alguien experto en todo esto y no poderlo manejar y cuando supone que él ya había acabado y tenía los conocimientos cállate ridículo no sabes nada ni de tu propio ni de lo que supone que estudiaste que no obviamente no estudiaste nada de eso pero bueno es una persona insisto que él no como ya lo vieron no acepta que no en este caso como digo hay varios puntos que simplemente son pequeños que al final se van pasando y que al final me hace mucha gracia porque la gente todavía algunos siguen diciendo aquello de no pues si quedó mal y yo diciendo pero vamos a ver si esto es simplemente ridículo o sea al final yo creo que en el último vídeo precisamente que hice sobre este resumen y quitando las partes que ya habíamos visto o sea cogí el último trozo donde precisamente antes de acabar este vídeo dice bueno seguro que lo vas a subir entero sí y sin editar sí y dices si ya miente en eso y has dado tu palabra en eso una persona para mí que no tiene palabra ya no tiene ningún valor con lo cual si lo primero que haces es utilizar todo eso para mentir para intentar atacar a otro y la otra persona te ha confiado precisamente esto a pesar de no tener medios claramente no sé cómo quieres decir que has ganado a nadie si lo has hecho de la peor forma posible esto es como hacer trampas en un juego y luego intentar decir que has ganado algo y encima hacer las trampas mal porque sigues perdiendo sí es que insisto eso es eso es de un niño de primaria o sea de verdad tiene como esta esencia de estas berrinches de un niño de primaria de que yo o de kinder de yo tengo la razón y la voy a tener pese a todo y voy a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de tener la razón entonces pues sí yo ven que le dije pero lo va a subir sin editar no sé si dejó la parte donde le digo vas a monetizar este video a pesar de que te dije que no hablas de tu padre o sea vas a monetizar con la muerte de tu padre y como lo vemos pues sí está monetizando verdad porque le encanta ganar dinero porque es su única fuente de ingresos seguramente y que está bien o sea no está mal el problema es la doble moral que utiliza decir ay no es que yo no hazlo pero no seas doble moral sí sí no está claro es decir él sí que posee ha puesto esa parte y demás una de las dudas que también tenían varias personas que lo he visto también en otros vídeos donde decían que en este caso el directo dura aproximadamente 4 horas y ha habido gente que decía pero faltan como 20 minutos no sé si sabes tú si había otros 20 minutos extra o no o realmente es por ahí yo la verdad es que a lo mejor yo me quedé con la idea de que decía 4 minutos con 4 horas con 15 minutos o a lo mejor por los primeros minutos en lo que igual que estábamos tú y yo antes de este video o de empezar la entrevista que estábamos arreglándolo de el audio y que si se escuchaba o no se escuchaba por eso es que a lo mejor yo tomé en cuenta las 8 de la noche y ya la 1 de la mañana 1 y cuarto a lo mejor esos 15 minutos fueron a los que o sea que yo sentí que eran las 4 horas y cuarto que fueron las 4 horas y cuarto pero pues ya obviamente no subió antes del inicio de la primera pregunta que fue ¿por qué has puesto? ¿por qué has subido esta portada? donde tú tienes cara creo que así empieza el video ¿no? y donde yo me presento y digo cuál es mi con lo de las miniaturas y obviamente ojo eh que lo digo y volviendo a lo de hace rato o sea yo dije mi formación académica cuando me dices que te paboneas de ella pues sí porque me costó pero en segundo lugar cuando uno habla de un tema uno dice sus licencias y uno dice cuál es su formación académica que al menos eso le respalde para poder hablar sobre un tema porque se supone que el debate que íbamos a hablar iba a ser sobre temas médicos y sobre temas de nutrición y por eso es que decía cuál era mi formación académica y sobre todo lo que había estudiado no nada más porque sí porque esa es mi única personalidad mi única personalidad yo hago muchas cosas pero si vamos a hablar de un tema que se supone que era el del ayuno y de la alimentación por eso es que tenía que yo presentarme con esto obviamente él no tiene nada aparte que le da envidia y coraje de que él no tiene ninguna nada con qué presentarse ni ningún título ni algo que lo avale para hablar de ciertos temas sí, sí, no creo que eso estaba claro yo además lo conté precisamente que en este caso lo normal cuando una persona va a hacer algo y encima de manera más oficial en el canal de otra persona lo normal es muchas veces permitirle esta historia de que se presente de que sepa que van a hablar y sobre todo como digo porque yo te veía muy confiado de que realmente el tema que ibais a tratar iba a ser ese es decir yo me creía que tú te lo creías pero yo sabía que no iba a ser el tema en cuestión en este caso porque además es que la sensación que da es que durante todo eso es decir hacíamos a veces algún chiste diciendo que se te veía a veces muy pambi también porque como que confiabas mucho a veces en Dallas sobre todo en este tipo de cuestiones no es como Dallas en principio ha hecho buenas historias en este caso yo le he visto algunos vídeos y hablaba bastante bien o que incluso tú te veías en varias partes de ese debate hablando de que erais iguales y que erais personas precisamente pues como que bueno yo tengo soberbia pero tú también la tienes y en este caso nos parecemos y todo este tipo de cuestiones que luego siempre es cierto que Dallas lo niega todo y hasta la soberbia que todo el mundo puede ver de lejos creo que hasta en eso tiene que negarlo si no o sea yo yo lo decía porque en ese hasta ese momento hasta esas cuatro bueno bueno para mí cuatro horas y cuarto que fue lo que para mí duró estar desde el inicio de la llamada desde que yo me conecté hasta el final este yo seguía teniendo esa percepción de pues somos muy similares en varias cosas en la forma en la cual nos comunicamos todo pero ya después de haberlo explicado evidentemente yo no tengo nada que ver en mi forma de ser con él podemos tener rasgos como puedo tener rasgos parecidos con otra persona y lo comentaba yo en el podcast que hice con Adrián Salama en el cual definitivamente es una persona que no reconoce sus errores y que hoy puedo decirlo lo dije en el podcast que si yo no hubiera recibido terapia ni el apoyo psicológico hace ocho años muy probablemente hubiera acabado muy similar como él creyendo que yo tenía la razón que yo anulaba mis emociones llevar un grado de soberbia de no hacer una retrospectiva sobre qué venía haciendo mal y qué patrones yo venía repitiendo en mi vida entonces muy probablemente si no hubiera existido ese parte aguas en mi vida ese momento canónico como ahora le llaman y que sobre todo la parte de recibir terapia muy probablemente hubiera acabado como él pero como sabemos él no ha recibido terapia y nunca la va a recibir porque los peores pacientes o las personas narcisas nunca van a terapia porque siempre tienen la razón quien va a terapia son sus víctimas ellos activan la terapia entonces yo por eso decía bueno somos como similares en ciertas cosas pero ya viéndolo en ese día a su grado de llegar a manipular las cosas y que no tiene el más mínimo respeto ni por su padrastro pues obviamente este pues no somos iguales si con el tema tanto de las burlas de las muertes y demás yo en este caso te diría que prácticamente todo incluso yo que ni siquiera conocía tu contenido antes de todo esto yo ni siquiera tal incluso cuando a mí me dijeron que había un doctor que había hablado de tal cuando me llegaron aquellos tweets primero no eran de ti sino de la otra persona de esta otra persona que en este caso Dallas sí claramente intentó pasar por ti y que no quiso poner en esos vídeos porque además yo he sacado algunos extractos en estos vídeos donde simplemente él decía que era el único doctor es decir él siempre se basa en todo este vídeo en poner incluso textos donde aparece un montón de veces la palabra doctores pero sí, sí tú puedes decir que hay muchos doctores en medicina que también hacen cosas mal hay muchos doctores que se meten conmigo pero este el único doctor y dice no y te llama también que en este caso dice no pero un tipo enfermo pero no me refiero a ti puse hasta todas las veces que te llama tipo enfermo en el vídeo a ti ¿cómo vas a pensar que tipo enfermo ahora de pronto es otro? si él mismo dice esta persona también ha dicho esto otro o en este caso dice que es el único doctor que es este que pone este tweet con lo cual claramente es una manipulación creada ya desde el inicio porque yo creo que no tenía en ese momento lo suficiente para sacarte a ti y una vez que había dicho que este doctor en twitter se había metido conmigo y con la muerte de mi padre en este caso no tenía otra manera que enseñarlo que con los tweets de otra persona y ahí es donde empieza a tachar para intentar hilar esta historia mientras se le ocurre un cuento a otras cosas sí, fue su recurso así de no le encuentro nada voy a voy a voy a hacer esto para tratar de hacerlo quedar mal pero obviamente las personas que no investigan y ven en el mismo vídeo ves que él dice ahí pero no no lo vayan a ver no lo vayan a investigar para no darle pues sí porque no quiere que se den cuenta las personas e insisto aunque se den cuenta pues lo van a seguir apoyando pero él mismo dice no lo vayan a ver no vayan a ver los vídeos no vayan a buscarlo porque es darle vista pues de todos modos o sea es negar que o sea es decirle a gente que no busque que no se informe pero bueno así es este muchacho sí, por eso te decía y con este caso al final pues veías con lo del tema de los tweets y estas cosas que intentaba manipular pues que precisamente en su vídeo iba liando todo esto contigo y decía todo el rato esto de la palabra doctores intentando achacarte todo ello cuando realmente ni siquiera era esto pero al final con todo esto venía por el tema de la burla del padre porque al final sí que es cierto que cuando yo empecé a ver ese tweet dije el otro doctor me pareció igual que tampoco tenía que haberle dicho de forma tan ruda aquello de oye esto no es una negligencia y no te metas ahí digo bueno tú déjale a él que diga lo que quiera ¿sabes? y luego a partir de ahí tú tendrás tu opinión que también es completamente respetable ya que la hizo pública a él entonces la gente cuando tú haces público un tema al final quieras o no se puede meter que en este caso dije bueno es que a mí son temas escabrosos no me voy a meter porque es que no quiero y yo me acuerdo que todo el mundo me decía no pero tienes que ver este tema porque el doctor mister doctor fue súper respetuoso con ello y tal ya ya pero no sé me parece un tema tan escabroso que no quiero ver a un tipo llorando en pantalla intentando tal cuando ya sé que encima hay un conflicto al final todo esto me acabó llevando porque ya esto empezó a crecer tanto que dije no no tengo que verlo y cuando lo vi dije pero qué locura es esta o sea pero cómo puede ser que tenga la desfachatez de decir que esto es una burla cuando ni siquiera puede haber algún punto en el que incluso si te dices que te hubiera molestado y hubieras venido de buenas te hubieran pedido perdón porque no era mi intención ofenderte pero de ahí a que si te pones chulo pues al final te responden con la misma chulería y peor porque al final tú te estás buscando precisamente esto y en el vídeo tuyo precisamente original en ningún momento había ninguna burla y luego te encuentras a Dallas con ese otro vídeo donde claramente sí que se está burlando de otras personas que no les gusta porque no les gusta el modo que pasa en el duelo pero no es tu problema al final burlarte te burlas sí y es la doble moral lo que se le critica es esa doble moral donde él sí se puede burlar y decir cómo es posible porque tú llevas el duelo de tu padre llorando en un vídeo en vivo de una hora y también lo monetizas y como lo dije se burla de este 27 mil vistas lleva 27 mil likes un tipo que también está llorando según por la muerte de su abuelita hace exactamente lo mismo y te decía al final Dallas y lo quiero decir así de frente lo más pero es que eso no haya sido negligencia se supone que lo que él dice es que ya metieron la denuncia y que están investigando nunca va a subir él el desenlace de esa supuesta denuncia si es que la hizo a su favor o que hayan que las leyes pertinentes en España o en donde haya muerto su padre le den la razón a él que sea negligencia en primer lugar porque ni siquiera él sabía el diagnóstico de su padre entonces cómo puedes hablar sobre negligencia sobre un caso cuando ni siquiera sabes el diagnóstico de ese caso que fue cáncer de estómago como ya lo vimos o como está dicho por su propio hermano y partiendo de acá yo tampoco podría hacer una deducción de si es o no porque yo no estuve ahí se tiene que llevar se tiene que litigar y se tiene que hacer todos los procedimientos pero él no va a subir o sea él no lo va a hacer como con otras denuncias que ha tenido que él sube yo tenía la razón y el juez me dio el fallo que al final él también tiene que pagar muchísimo por todo lo que lo denunció su expareja y su exsuegro pero no es como que vaya a subir el documento donde decía ah yo tenía razón si fue negligencia porque nunca se lo van a dar porque no va no va a proceder esa negligencia eso es casi un hecho lo puedo casi firmar que no fue negligencia y obviamente no va a seguir hablando del tema pues porque ya es un tema donde no ganó pero esto quiero que lo recuerden él no va o sea no va a haber un documento donde le avale que fue negligencia la muerte de su padre recuerden esto o sea todos los que están viendo los pampasitos él no va a subir ninguno porque no hay y a todo el mundo se le va a olvidar como se le olvida todo en internet al paso de dos tres semanas ya todo el mundo borró él de su memoria las cosas entonces pues ojalá que lo llegara a subir y si es que lo sube pues vamos a ver si realmente es cierto o no lo inventó y bueno con el tema de las denuncias Dallas precisamente nos era el primer vídeo que habla de una y de otra y de otra denuncia tanto de las que le han puesto de las que ha puesto él sobre todo en este caso siempre pero lo que sí que es cierto y lo que todos sabemos los que en este caso seguimos un poquito algunos de los vídeos de Dallas en este tiempo es que precisamente los vídeos de Dallas cuando denuncia va como con siempre esto es seguro y voy a ganar pero sin embargo solamente enseña una pequeña parte que son las que incluso ha perdido pero tiene algo que decir y le puede interesar porque he perdido pero se ha dado cuenta que esto era una mentira aunque no era delito entonces en este caso sí que es cierto que hubo un montón de denuncias que ha ido dejando por el camino y que incluso algunas personas de las que denunció salieron a hablar diciendo como que al final el juez les dijo iros para su casa que no sé qué es esta denuncia que me estáis trayendo aquí y con el tema este precisamente de lo del tema de la negligencia sí que ha dicho porque esto lo he visto en declaraciones de Dallas decir que esto lo denunciaron que lo tienen prácticamente ganado pero que aún así por respeto a los otros familiares que este tema les pesa no van a decir la resolución cuando gane es decir porque no quiere seguir hablando de este tema yo diciendo cuando Dallas precisamente con lo narcisista que es no hace un vídeo diciendo veis tendría razón si hizo un vídeo chillando ahí frente a la cámara de una hora y media tú crees que no va a hacerlo o sea si utilizó a su padre cuando le dije no vamos a hablar a tu padre lo sigue utilizando es una persona que se regocija de tener la razón entonces obviamente lo subiría a él no le importa ni su hermana ni sus papás ni nada o sea él con tal de tener la razón pasa por encima de todos obviamente nunca lo va a subir y nunca va a tener una o sea no va a mostrar algo que avale que el juez falló a su favor entonces pues pobrecito pobrecito y al final él siempre dice yo siempre os traigo las denuncias y tacho los datos y demás si ya estás diciendo que esta no la vas a querer subir algo suena de todas formas sí que es cierto que él dijo de no se quede un medicamento en el debate contigo de que se habían equivocado y toda esta historia y que tú por ejemplo eso no lo habías tenido en cuenta y demás pero también es cierto que por ejemplo en el vídeo que habla de la hermana en ningún momento yo he visto nada hablando de ese medicamento lo que sí que dicen es como que sacaron una vía porque se quejaba mucho de que la sonda era bastante ancha y que en este caso pues porque le estaba molestando mucho que querían que le llegara otra hasta el estómago pero en principio le dijeron que era así de ancha para que el estómago o la boca no se cerrara por el tema este pero que al final como le hacía tanta molestia se lo sacaron y le pusieron la otra y fue cuando realmente se empezó a poner mal y dijeron que ahí creían ellos que había sido una bacteria y demás pero claro de ahí a poder demostrarlo además yo creo que las negligencias en España son casos muy estrictos porque realmente ningún medio de salud público va a decirte o va a admitir que ha habido algún fallo entonces que tenga una sentencia incluso inculpatoria es bastante raro porque digamos que son muy pocos los casos y normalmente encima tendrían una indemnización por los fallos por ello con lo cual es raro que el estado quiera admitirte ningún fallo y que quiera indemnizarte o sea que pero aparte digo no sé si fue un hospital privado o público dijo que era uno público dijo que era uno público pero es que en España no te da vergüenza ganar tantos millones de pesos digo no sé si realmente se fue público pero si fue público qué vergüenza sería que ganando y diciendo porque él se ha autonombrado millonario que él es millonario no te da vergüenza tratar en un hospital público a tu padre no te dio vergüenza dejarlo morir por eso te carga tanto la conciencia porque tú fue público no quiero tampoco poner la mano en el fuego por lo que me dicen dijeron como que sí que era un hospital público tampoco voy a poner la mano en el fuego pero también te digo que es que en España los hospitales privados digamos que es raro digamos que la medicina pública en España es tan extensa y realmente funciona dentro de lo que cabe bastante bien dentro de lo que es las opciones que hay muy poca gente normalmente que tenga acceso a la sanidad privada y a veces incluso me ha pasado con gente que la tiene para consultas solo muy puntuales con lo cual la mayoría de la gente recurre normalmente a la sanidad pública que es donde suelen estar incluso los hospitales con los mayores medios es decir hay muchas veces que vas a los privados y no tienen todo ¿no te parece que él dice que es que los médicos se tardaron en llegar a un diagnóstico y ya cuando lo diagnosticaron estaba más si te estás dando cuenta que un sistema de salud se retardó en llegar a un diagnóstico que claro ya como yo lo dije el cáncer de hígado o el cáncer incluso de estómago puede ser cuando se diagnostica y es porque el cáncer está avanzado pero eso ocurre en todas partes del mundo pero suponiendo que se retrasaron porque hubo un mal servicio ¿por qué lo sigues tratando en el mismo servicio de salud? ¿por qué no te lo llevas a Estados Unidos? digo si tú viajas si días previos a que estaba muriéndose tu padre tú andabas de vacaciones preferiste gastar dinero en ocio y en vacaciones en vez de invertirlo en la salud de tu padre ¿no te da vergüenza Dalas? pero bueno cada quien puede gastar el dinero por eso yo lo dije en mi video yo si puedo disfrutar a mis padres en ese momento y quiero hacerlo quiero disfrutarlo y quiero compartir de lo que yo tengo con mis papás si esto me está dejando dinero para mí y lo puedo compartir con mis padres por eso es que lo explicaba pero bueno y también lo dije en el video y muchos dijeron es que se está burlando de que él no tiene su padre no simplemente está diciendo que yo si podía y que yo si lo hacía pero ya vimos y él en un sistema de salud que no lo estaba diagnosticando bien siguió aún así en ese mismo sistema de salud tratándolo que ojo insisto más allá de que le convenga o no le convenga al estado perder dinero o fallar a favor del paciente los diagnósticos de negligencia y como cualquier otro se basan en el expediente ahí debieron de haber puesto exactamente lo que hicieron y el acceso al expediente no lo tienen los familiares en ninguna parte del mundo él no puede decir que fue negligencia o sea porque todo se tiene que basar en el expediente como puede decir que fue negligencia o sea él puede creer que es negligencia pero asegurarlo no puede pero bueno insisto él ni siquiera sabe cuál es la definición de negligencia tan solo el doctor pelón que llevó este estúpido que trató de meterse y decir ay a mí no me gustan los chismes pero terminó en medio de una pelea de gatas siendo el juguetito de ambas él mismo le dijo oye pues no podemos saber que es negligencia o no es un error sí pero una negligencia que cabe señalar que también Dallas una vez que se subió el video también lo editó típico de él entonces ya vemos que todo esto es una enmaraña y nunca vamos a terminar es como una pelear contra esta hidra de Hércules donde le cortas una cabeza salen más y salen más porque así siempre va a salir siempre van a seguir saliendo más escorias de Dallas seguir saliendo y más cosas y más cosas cerca de él por eso no vale la pena seguir hablando de él salvo que cometa alguna estupidez que ahí sí estaré nuevamente yo para ponerle el dedo sobre la llaga yo sé amigo que a ti tú eres muy bien portadito pero a mí no a mí sí me gusta andar ahí diciéndole las verdades a las personas bueno yo depende depende de cómo me pongas y cómo me pinches pero también es cierto que todo habrá que verlo ahora entonces por ejemplo tú si a día de hoy por ejemplo te saldría cualquier otro tema médico o algo que tuvieras que hablar de Dallas o sea todavía seguirías hablando ah claro yo no me voy a quedar callado yo se lo voy a seguir diciendo pero como se lo dije a él cuando fue lo de Cusco oye ¿por qué no hablas? a ver porque eso no tiene nada que ver con la ciencia a eso a lo que me refería pero que todo el mundo claro lo tergiversó él y que no deberíamos ni siquiera estar hablando de si tenía o no una evidencia científica porque yo me refería que ese tema no era algo científico algo relacionado con la medicina o sea lo que pasó con Cusco que yo ni sabía lo que había ocurrido simplemente había como dije eso no tienes científico y lo quiso ocupar como siempre su as bajo la mano o lo amas o estás de parte de él entonces si no tiene nada que ver con medicina pues obviamente no voy a hablar de un tema pero si al estúpido se le ocurre volver a hablar que lo dudo porque después de todo esto que pasó él tampoco salió bien librado entonces no creo que vuelva a querer hablar sobre un tema de medicina o si vuelve a sacar algunas estupideces de la inmortalidad y de la vida eterna mira tanto que se queja de la religión y él sigue creyendo en la vida eterna pobre baboso ridículo doble moral ay de verdad no en este caso por ejemplo hablando de todo el tema de Coscu no sé si llegaste a ver esa parte porque creo que es una de las partes que también sacó de manera independiente pero creo que es una de las partes que más editó y donde sacó un esquema que la mayoría de la gente se llevó las manos a la cabeza cuando empezó a decir que eso era un método científico y diciendo que se podía hacer de aquella manera incluso hay un canal de una chica de humanidades que incluso lo analizó de manera técnica que es la de mundilenguaje la cual pues como digo la recomiendo desde aquí también pero en este caso que hizo un análisis de cómo se debería hacer precisamente en un área de humanidades esto de manera siguiendo el método científico y que claramente era una vergüenza ese esquema que ponía Dalas no es si en este caso llegaste a ver todo eso porque incluso llegó a decir en estos textos que ponía que si en este caso tú no le dabas la razón es que estabas blanqueando o apoyando a un abusador simplemente por no darle la razón en este punto ay no se quiere es que se quiere insisto colgar en un a ver fuera del tema de Coscu pongamos a otra cuestión que si es real no es real que la verdad es que insisto no voy a hablar de eso porque no sé no me he metido o sea no si a veces no tengo tiempo para lo mío propio de medicina de mis temas fuera de redes sociales menos para andarme metiendo en chismes a menos que me llame la atención pero ese no me llamó la atención entonces no me entiendo pero él se quiere colgar como defensor el kilis a quien quien cree que es defensor a ver ya te dije tú no eres ni médico y mucho menos abogado deja de estar hablando de cosas o sea quiere ser el defensor y quiere hacer el justiciero dedícate de hacer justicia de las cosas que te acusan como de que te metes con menores de edad de eso hasta justicia deja de estar hablando de otros antes de andar criticando ataca lo tuyo yo insisto no sé si lo de Coscu vamos ni siquiera sé o sea si me enseñan una foto no sé si quién es Coscu así con eso te lo digo con toda mi entonces a mí me da lo mismo si es o no o sea yo que voy a andar defendiendo a personas que ni conozco en la vida a mí me da lo mismo si las defiendo ni las conozco quien tendrá que determinarlo eso es la ley pero este tipo que se anda colgando se quiere andar colgando de temas ay es que yo soy buenito cállate viejo ridículo entonces ¿quién es para él quererse este colgar de que le conviene o con qué autoridad lo hace es este abogado es psicólogo que es no es nada no eres nada Dalas no eres nada cállate entonces en primer lugar desde ahí entonces claro desde que se quiere hacer el justiciero ahora quiere todo embarrarlo con eso ¿no? y quiere sacarle provecho hasta el mismo o sea insisto de una tragedia quiere seguir sacando provecho porque si realmente le importara no seguiría mencionando y mencionando y mencionando ese tema por respeto a la persona pero insisto si hubo una persona que le dijo oye estas conversaciones no me gustaría que las sacaran y de todos modos lo hizo no tiene respeto por nada eso obviamente yo no o sea yo ni conozco yo como voy a defender a un a una persona que ni conozco ni sé quién es sí bueno en este caso esta que nombras es Capri Mint que en este caso es una chica chilena que se acercó precisamente a Dallas diciéndole bueno que había tenido una historia con Coscu y con todo lo que estaba peleando como parecía que se enfrentaba él a todos intentó encima ir de buena persona intentando tener un acercamiento con Dallas diciendo bueno a mí me pasó esto para que sepas que igual puede ser que tengas parte de razón no sé lo que pasó en este caso pero por lo menos que no estás tan loco y que a mí me cuadra la historia incluso que tú cuentas y ya digo que también yo creo que Capri Mint ni siquiera sabía la historia completa pero en este caso digo bueno pues simplemente intentó hacer ese acercamiento y entonces Dallas dijo pues esto tienes que contarlo tienes que salir a exponerle y dijo no 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 que yo estoy con psiquiatras que estoy con medicación a mí esta exposición puede hacerme mucho daño yo no quiero enfrentarme a que se sepa que en este caso te he contado esto con esta persona porque al final con lo cual al final la chica cuando la expuso tuvo que al final retractarse incluso y decir bueno es que igual era una impresión mía es que no sé qué porque al final ya ni siquiera ella misma le hizo dudar de todo porque no quería esa exposición y acabó como digo dañándola ella solamente por ir de buena persona por eso digo que en este caso utiliza a cualquier persona que se le acerca incluso por intentar crear un vínculo con él pero le da igual él no quiere vínculos él simplemente les expone y simplemente para salirse con la suya utiliza las personas a su conveniencia y eso es típico de los narcisistas no le importa pasar y utilizar a las personas a su antojo con tal de tener la razón o sea insisto él es capaz de utilizar a su padre a personas con láviles o con inestabilidad con tal de tener la razón siempre insisto contactó a personas allegadas a mí creadores y no creadores de contenido para tratar de sacarles información y les ofreció y les dijo yo te puedo hacer famoso y podemos darle o sea quería hacer todo eso o sea es una persona que no tiene valores y con tal de tener la razón utiliza todas las artimañas es una persona es una escoria de personas Dalas así lo digo como tal y si no yo cada vez o sea te diría que casi apoyó completamente eso contra más información tienes y más ves cómo actúas en ciertas historias porque la verdad es que a veces te sorprende quizá mira hablando del tema Coscu yo sé que tú no sabes mucho del tema y que tampoco quieres entrar mucho ahí pero quizás sí que puedas darnos algún dato médico que pueda llegar a solucionar las dudas de mucha gente por ejemplo hablamos ya no solamente del caso Coscu sino de un caso en general donde una persona que en este caso dicen que ha bebido que en este caso está en síntomas del alcohol y que la otra persona aquí dice que estaba lo suficientemente lúcida como para poder mantener relaciones sexuales aunque después de mantener estas relaciones sexuales digamos que se desmayan es decir después de que todo ha ido bien de que todo no sé qué acaba desmayada acaba inconsciente ¿vale? entonces luego ya viene lo del tema de la foto y demás que eso tampoco viene al caso pero la cuestión es que la chica acaba vomitando acaba estando en la cama precisamente pues tal acaba echándolo todo y por la mañana se levanta y en este caso cuando le cuentan las cosas y demás la chica se ríe o tal pero bueno que en este caso no era el caso sino que la historia es que dice que no se acuerda porque tiene lagunas lo que se llaman las lagunas mentales por cuestiones del alcohol la cuestión es se pueden tener lagunas porque aquí es donde mucha gente entra en la duda de que si lo de Dalas es verdad porque en este caso se considera que abusó de una persona y tal se pueden llegar se pueden llegar a tener lagunas estando de forma consciente y de forma activa es decir por los efectos del alcohol o es que realmente estaba en un estado ya excesivo es decir las lagunas mentales por efectos del alcohol afectan diferente por las personas esta es un poco la historia si, si, si ya entendí la situación o sea que si se puede el tomar alcohol puede sin necesidad de llevar hasta la embriaguez puede hacer que la persona se olvide de ciertas cosas al día siguiente si o sea que no la más que pues si que se acuerde a grandes rasgos de una situación pero no con los detalles como cuando una persona está sin el consumo de alcohol y eso pasa con cualquier otra droga entonces no necesariamente tienes que estar súper drogado de cocaína para que te olvides de algo o llegues como al éxasis o al efecto de la cocaína lo mismo con el alcohol o sea definitivamente cuando tomas alcohol hasta emborracharte completamente pues si te olvidas de todo y de un gran parte gran parte de las cosas en el caso de algunas personas depende de la dosis y la cantidad de alcohol y que tanta tolerancia tengan pero más que olvidarse de cosas tal vez no tengan tan claro toda una situación entonces a lo mejor si decían ah pues no sé fui fue en total objetiva después seis veces al baño puede decir ay nada más fui tres y a lo mejor de esas tres no recuerdo si realmente hice pipí y popó o nada si hice pipí o sea va por ahí que se pueden olvidar de la situación completa o sea no tener tantos detalles como una persona que está lúcida si esa es la historia pero entonces una persona en esa situación y es ahí donde viene la polémica y demás o sea podría acceder a estar con otra persona y tener relaciones sexuales de forma consciente yo creo que en el momento o sea hombre yo creo que todos observamos cuando una persona se está tumbando y está caído por el suelo pero lógicamente yo creo que nadie está hablando de ese caso estamos hablando de una persona que se supone que la otra persona lo ve lúcida lo ve porque además dice que se ha portado genial en la cama y todo este tipo de cuestiones que todo fue muy bien pero que sin embargo luego fue cuando pasó este episodio donde se desmaya y él se dio cuenta en ese momento de que ha pasado entonces pero sin embargo luego de estos episodios la chica sí que hay cosas que puede recordar pero no se acuerda de todo como dice en plan de pues esto que me dices no lo recuerdo y todas estas cosas no sé cuándo pasó eso entonces la duda es realmente una persona como digo bajo los efectos del alcohol podemos decir que consintió o no consintió es decir porque y hay otro caso bueno que esto ya es para el caso concreto por eso digo que esto era más genérico que es que ella decía que era uno de sus fetiches que le gustaba coger precisamente de forma alcoholizada entonces ella ya fue predispuesta a que iban a hacerlo y por eso ya vino tomada incluso de antes ¿vale? es decir pero eso ya es un fetiche de ella que se supone que la por eso digo que esto no es el caso concreto porque lo dijo de antes no no por eso digo que no quiero entrar ahí la duda más que nada médica es con los efectos del alcohol se puede estar lo suficientemente lúcido para poder hablar consentir todo este tipo de cuestiones sin que la otra persona simplemente piense que oye igual está un poquito bebida pero no está tampoco hasta tal punto ¿no? es que no 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 me queda muy claro o sea si yo no si diciéndolo yo en persona lo dices como por ejemplo si yo estoy muy tomado y y quiero tener relaciones sexuales y las tengo pero no me acuerdo o a qué te refiero o que la otra persona no te dé cuenta que yo estoy tomado la cuestión es ¿se puede estar poco tomado que la otra persona no se llegue a estar dando cuenta y aún así tener lagunas mentales al día siguiente como para haberse desmayado o haberse tal y haber perdido la consciente durante un momento o tienes que estar muy tomada porque dice que es momentos antes de en este caso desmayarse pues es que es que depende del alcohol o sea depende de la cantidad y de la persona que tanto porque te puedo decir que hay personas que se pueden tomar una cerveza y estar borrachas completamente personas que pueden tomar 3, 5, 7 cervezas y estar como si nada entonces depende mucho de la tolerancia de la persona para saber si le dio no le dio alcohol por eso insisto es un tema tan delicado que se incluye cuestiones médicas y es que es el caso que le pasó a esta chica con este personaje de Coscu es tan delicado que quien debe de darle el punto de vista es los médicos los abogados médicos especialistas personas que saben cómo llevar esto no un tipo que ni siquiera acabó la preparatoria cállate viejo ridículo o sea dar puntos de vista sin ningún fundamento simplemente desde la mera suposición y con pruebas es que tú no eres o sea si yo si yo no puedo decir propiamente si fue una negligencia siendo médico y si en el caso del papá de Dallas imagínate esta persona que ni siquiera tiene la formación para poder meterse ahí no sé qué carrera sea si es bueno deben ser varias medicina criminalística varias situaciones por ahí entonces yo te podría decir bueno te diría que no llega tanto te diría que no llega tanto porque ni siquiera hay denuncia la chica se levantó riéndose y la chica no tuvo ningún problema la única historia es que cuando Coscu luego lo cuenta Dallas de pronto crea una historia a partir de su relato y todo eso sale de que él cree que si ha estado con una persona que ha bebido una denuncia no 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 nunca la chica puso una denuncia ni nada nada es más es más dice Coscu insisto o sea amigo genuinamente no me metí a ese tema que yo pensé que es un tema delicado donde a la persona si le acusan donde a lo mejor como en México este que pasó lo de no sé si tuviste aquí una youtuber muy famosa llamada Justop donde la metieron a la cárcel y fue yo pensé que era con lo de Aynara con lo de Aynara o sea no fue así entonces no 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 la chica en este caso de Coscu nunca le denunció siguió siendo moderadora por lo que decían algunas personas que me han llegado de él es decir tenía una buena relación se reía y simplemente es que Dallas de pronto genera una víctima de un caso donde no la hubo es más se rumorea porque en este caso Coscu ha dicho que les ha como denunciado ha insinuado que les ha denunciado a Dallas por todas estas declaraciones y en algún tuit de alguna otra persona cercana también dicen que incluso puede ser que llegue hasta con la víctima de testigo de que nunca le hizo nada es decir hasta ese punto llegan las declaraciones y la malinformación de Dallas por eso digo que no hablaba del caso concreto sino un poco de poder solventar las dudas porque mucha gente incluso le llega a apoyar a Dallas por su narrativa y cómo construye esta historia inventada pero sin embargo por eso quería saber si realmente las lagunas o no pudieran ser en un estado de una persona como digo que para el resto digamos estuviera bien o no pero bueno como digo puede afectar diferentes personas diferentes aspectos y es cierto que incluso se puede juntar yo creo el alcohol con comidas con alimentación o con miles cosas e incluso no ser solamente ese desmayo por tema del alcohol sino por un incluso bajón de un momento de extinción hubiera comido hubiera no comido tanto pero insisto yo no conozco el caso no debería de opinar justamente por eso no de una paciente ahorita antes de venir contigo la paciente con la que estaba me decía oiga y es que mi vecino y se lo dije así como si yo no podría opinar de algo que no conozco a detalle porque sería pura especulación entonces basarte solamente en una declaración o sea no yo pensé insisto que era un caso genuinamente amigo pensaba que era un caso como de ese estilo de yo estoy obvio o sea yo dije puede estar grande ay no entonces digo no es por desestimar cuando hay una víctima por violación por el consumo de alcohol pero yo pensé que era un caso así entonces si este tipo que están inventando nada más le gusta colgarse también es que te quieres colgar ahí se te cuelga igual de todos viejo ridículo realmente el caso de Coscu viene porque todo esto lo contó Coscu como una anécdota de una cosa que le pasó una vez y entonces Dallas le hizo un vídeo criticándolo en este caso dentro de las normas de Twitch había que no podías criticar a otros creadores Coscu lo debió denunciar y le retiraron el partner a Dallas y desde entonces lleva más de un año cabreado por esta historia porque no puede monetizar y demás en Twitch dice que ha demandado a Twitch porque le deben más de un millón de dólares o sea estas son las historias de Dallas y en este caso lleva desde entonces con lo de la velada y va y toda esta historia yendo a marcas y a todo por una víctima que nunca ha sido o nunca ha hablado diciendo que hay que hablar por ella sin que ella hable es como absurdo ay no yo no puedo creer de verdad el nivel de esta persona o sea ya me acabas de dejar mucho más sorprendido porque no sabía ni siquiera de esto si si ojalá por eso te decía que mi idea no era que opinaras sino simplemente era bueno resurgir si acaso una duda si se podía médica es que ni siquiera es un tema real o sea palpable donde hay una denuncia como tal no es una persona que se inventa sus historias sus narrativas y como ya lo decía es que realmente se estaba inventando una narrativa y las personas no investigan y su única fuente de información es Dallas pues obviamente le van a creer lo mismo que hizo conmigo con lo de los tweets que le ponían los nombres y que decíamos claro se inventa una narrativa para que para quedar bien él y para por favor bueno pero es que Dallas no es lo o sea como te digo cuando quiere crea víctimas y cuando quiere las ataca como te decía con esta chica que la expone y al igual que había otro youtuber que atacó también en su día donde hablaba también de una menor con la que dice que estuvo y todo este tipo de cuestiones pero bueno que para el caso es que luego al parecer hizo un vídeo diciendo que fue atacando a la propia chica por no querer denunciarle es decir porque he puesto mi canal he puesto toda mi historia por ti y han pasado no sé cuánto tiempo y ahora no quieres denunciar como si la víctima no pudiera decidir por ella sola y si al final ella no quiere y ella quiere seguir con su vida adelante siendo o no siendo víctima que yo ahí no la voy a decir porque yo no soy quien para acusar a nadie porque su cuerpo es su decisión claro entonces ya pero bueno aquí hablábamos de una menor entonces pues bueno no es cuestión de que ella decida o no sino que al final pues bueno no quiere pasar por todo ese proceso y a mí que en este caso le valga el canal a Dallas su reputación o no sé qué pues como que a la chica le tiene que importar poco si tú lo quieres decir en un vídeo y quieres hablar de este caso es decisión tuya no le puedes luego achacar a ella que es que tú lo único que hacías es usarla a ella para atacar al otro y luego cuando no sigue tus pasos entonces la atacas también a ella que ayuda querías prestarle entonces pues nada nada más quería colgarse quería utilizar a la persona insisto las utiliza lo mismo cuando me acusó o quiso retomar el tema de la misoginia o sea no encontró una víctima y se la o sea se la creó se creó una víctima que no ni puso denuncia que necesitábamos si es enfermera o no es enfermera si trabajaba o no trabajaba en el IMSS o sea él simplemente se crea víctima se crea historias amigo mira dedícate a escribir y a lo mejor así puedes o sea estudia la carrera de literatura de letras mira eso eso te puede dejar mejor tienes esta creatividad de crear historias yo también tengo esa creatividad y lo utilizo para bien entonces de verdad es una persona ya tiene ciertos modus operandi si por eso y con el tema bueno ya por retomar todos los temas y demás el tema de la misoginia y todo esto que decían con el tema de las cuadrículas en este caso hay gente que lo que cree cuando tú ponías ese tweet es que tú lo que cogiste fue las cuatro fotografías de la chica y las subiste que aún así Dalas las manipula otra vez tachándolas como si se viera algo cuando realmente se han visto las fotografías de esta chica y estaba hasta con ropa es decir no estaba desnuda lo único que tenía es una especie de panty más transparente y donde se le ve por delante dice porque se le ve todo el culo yo diciendo no sabía yo que en anatomía el culo lo teníamos por delante pero aparte de todo eso es decir simplemente como digo manipula una vez más pero tú lo que en este caso decías es que simplemente viste este tweet por algunas partes que ya demostramos que era anterior al tuyo y cogiste digamos la captura de simplemente las cuadrículas por decirlo así y es lo que cogiste para que quede claro sobre todo para la gente que tenga alguna duda de si es que cogiste las fotografías completas o simplemente lo que coge Dalas es un corte y pega del cuadrícula si no lo que yo hice fue encontré las cuadrículas obviamente si vi las fotografías y que tampoco decían no eran como nada malos pero yo nada puse la cuadrícula este y ya y puse esto y puse desde el personaje de la enfermera Lulu desde Lupita ya pasaste el pack pero fue hasta ahí y ya fue lo que ocurrió obviamente hubo algunos también personajes ahí en internet que decían ay como es posible pues yo ni la subí ni subí las fotos originales ni le ni compartí nada porque aparte insisto también en el video donde yo salgo salgo hablando si es misoginia o no es misoginia pongo el audio de una abogada que es experta y de hecho esta abogada se llama abogada Mars es muy conocida aquí en México la pueden buscar así en Instagram sobre todo y va a estar en el podcast no hablamos sobre ese tema en el podcast sobre el Dallas mencionamos lo que era la ley de Olimpia pero a lo que voy con esto esta abogada es experta en la ley Olimpia ella conoce de primera mano a Olimpia la mujer que creó esta ley aquí en México ella pertenece a este grupo de abogadas en el país y claro que deja claro en el audio que ella para eso obviamente eso no procede para la ley Olimpia como este baboso quería hacerlo creer insisto este tipo ni es abogado no es nada tú no eres nada Dallas cállate si realmente con el tema de bueno en este caso de las fotografías y demás creo que al final quedó bastante claro además como digo yo voy a hacer promoción a que ya que no si queréis ver todos estos extractos en mi canal tenéis todos los vídeos aprovecho ahí un poco para decir que lógicamente ahí tienes directamente los extractos con las capturas anteriores con todo esto completamente desmostrado además le he hecho una lista ahí de Mr. Doctor y Dalas para que salgan todos los vídeos con todas las cosas que han ido pasando así que lo tienen fácil para encontrar así que en el canal de de Gun lo pueden encontrar así buscar como es arroba Egunpasa sí Egunpasa sí sí eso es porque yo le decía Egunpasa pero no es Egunpasa pero vayan a buscarlo entonces nos va a quedar en la caja de descripción el link para que vayan a su canal y ahí está toda la información y él muestra mucho más pruebas a veces que yo pues ahí pueden echarse todo el chismecito si quieren sin problema entonces pues eso y ya creo que el tema más candente que al final fue el que tuviste que salir para admitir el error y demás que fue todo el tema de las vitaminas donde creo que al final se hizo más drama por la mentira de no admitirlo en ese momento que de lo que era el error en sí porque realmente digamos que las vitaminas se venden en farmacias son totalmente probadas y testadas en laboratorios y en este caso pues bueno la manera de anunciarlas puede ser ya mejor o peor en el caso de que las recomiendan para todo el mundo o no o en este caso solo para los que la necesiten pero al final siguen siendo vitaminas y lo máximo que te puede pasar es mearlas en principio tampoco es dañino ni nada más pero en principio no sé si en este caso te queda algo de decir sobre ese tema sobre el doctor que salió o sobre todo esto que al final creo que que al final ya hiciste un vídeo aclarando toda esta historia de 45 minutos en el propio vídeo creo que queda bastante claro pero bueno para que quede simplemente todos los temas aquí que no digan que no los hemos tocado no pues pues como ya lo dije al día siguiente comenté ustedes se dieron cuenta que ya cuando se toque ese tema ya creo que iban como 3 horas de la plática con Dalas entonces yo ya estaba como muy cansado ya no quería seguir discutiendo fue un error haber negado eso pero la realidad es que tampoco maté a nadie tampoco es que alguien se haya muerto por las vitaminas lo cierto es que como le dije lo que me daba pena y por alto lo que me llevó a no aceptar el que hice esa campaña de publicidad fue el decir pues efectivamente una campaña de publicidad puede prestarse a que cualquiera pueda utilizar esas sustancias cuando realmente no las necesitan pero incluso el mismo doctor Pelón este que salió ahí no le dio la razón dijo pues yo también lo hice el anuncio y yo también prescribo las vitaminas cuando hay una deficiencia y si a ti tu médico te dice oye te vas a tomar vitamina C por tal o cual motivo vitamina D o zinc que son las sustancias que trae a redoxón A o X el cual no está patrocinando este video pues o sea pues puedes consumirlas pero así como puedes consumir cualquier otra marca ¿no? entonces ese fue mi error haber mentido porque realmente el error fue la mentira no haber aceptado insisto no me quiero pues justificar pero quiero que entiendan el por qué fue que se llevó a haberlo negado al día siguiente hizo un en vivo donde contaba de ahí es donde entra el Johnny así de hola amigos como el meme me imagino como el meme de Bob Esponja el de ya vine donde va entrando Bob Esponja al cuarto porque aparte el Johnny va entrando ahí al cuarto y después se regresa y se va para se va para atrás ¿no? a mi me dio mucha risa pero bueno a lo que voy es que pues no no tiene nada de malo o sea y lo vuelvo a decir ustedes necesitan vitamina C vitamina D o zinc pueden comprar esa marca o pueden comprar otra pero realmente es muy raro que una persona sana requiera vitaminas y mucho menos estos sueros vitaminados por los que gastan muchísimo si ustedes quieren mejorar sus defensas o quieren consumir vitaminas coman verduras esa es la mejor fuente de vitaminas coman verduras hagan ejercicio eso de verdad hacer ejercicio es la mejor fuente de vitaminas no hice nada malo insisto ya después insisto me cayó a mi el 20 y eso saben aquí se lo debo a la terapia en otro contexto yo me hubiera puesto muy nervioso igual que lo hizo Dallas cuando salió todo y que pásame tu discord dame tu discord lo necesito ahora mismo para que hagamos o sea su desesperación se notaba en sus mensajes a mi cuando acaba eso yo estaba muy cansado me dormí me quedé pensando en lo de la mentira al día siguiente insisto me desperté me fui a los cenotes y regresé y dije voy a hacer la transición en vivo no pasa nada no maté fue una tranquilidad de decirlo y ya o sea a mi lo que me molestó fue pues sobre todo creo fíjate no me molestó que Dallas lo utilizara porque sabía que lo iba a hacer lo que me molestó más fue la hipocresía de este doctor Pelón eso me molesta más fíjate que ese tipo de cosas si me molestan cuando vienen de doctores cuando se supone que vienen de personas estudiadas y bien formadas que vengan a hacer este tipo de cosas eso todavía me molesta más pero por ejemplo los haters de pambacitos y gente que defiende a pseudociencias me da lo mismo me río el problema más que nada es que incluso la gente que suele ir y sube con Dallas para intentar dejar otra gente mal con Dallas Dallas siempre hace mucho esto de ir a familiares a tal por ejemplo se de un chico en Colombia donde estuvo contactando con todas sus exnovias para saber precisamente también se había hecho algo es decir es algo que como digo es el modus operandi habitual de Dallas pero que el problema es que si alguien sube al canal de Dallas tienes un problema porque acabas quedando mal para la mayoría de la gente que saben cómo es Dallas porque al final ten en cuenta que Dallas él dice que va en contra de todos los canales con lo cual pues imagínate los fandoms de cada uno de los youtubers a los que se mete entonces claro luego dice que todo el mundo le odia y genera mucho hate pero claro si estás inventándote manipulando y cambiando la información de todos los streamers y claro la mayoría de la gente no se entera hasta la que le tocan el suyo cuando ahí realmente están informados a mí me ha venido mucha gente en estos días hablándome de Mr. Doctor precisamente porque decían no es que yo con Dallas le seguía pero claro también seguía Mr. Doctor y con lo que está haciendo realmente ha quedado realmente muy mal y los únicos que siguen apoyando a Dallas son los que siguen sin conocer a Mr. Doctor entonces esto pasa y al final el que sale con Dallas suele quedar porque los pambisitos solo ven a Dallas o sea con lo cual no van a conseguir nada de publicidad y sin embargo está quedando a veces muy mal para el resto de gente así que yo de verdad aconsejaría revisar eso de apoyar o salir en un vídeo con Dallas para atacar a otras personas porque igual a veces te viene de vuelta bastante mal si y yo por eso ni siquiera y para eso por eso no le doy ni publicidad a este Doctor Pelón que le cueste porque aquí las menciones cuestan Redoxon pagó bastante bien por una mención entonces si quiere que lo mencionemos también que pague el Doctor Pelón para que no ande porque aquí no le vamos a mencionar quería fama no la vas a conseguir amigo y otra de las cuestiones que al final es la parte final yo creo que es ya la parte de donde no se ve nada donde no se escucha nada donde simplemente pone un montón de cosas y está todo el audio desfasado que es lo que además se insiste que me hace mucha gracia que al inicio de todo el debate al principio de todo donde se habla del respeto de todo este tipo de cuestiones también se habla de no vamos a salirnos del tema y lo dice Dallas y sin embargo se tocan un montón de temas y digo y cuál era el tema del que no había que salirse entonces porque si realmente le estás diciendo que no hay que salirse del tema que se supone que para lo que veníais era para lo del tema del ayuno intermitente y yo aquí sí que es cierto que estuve viendo también a Arias Terron el nutriólogo que estuvo hablando de todo el tema que ahí estaba muy formado con todo el tema del ayuno intermitente y él mismo dijo muchas veces que hay un montón de estudios estuvo enseñando fuentes un montón de cosas diciendo que el ayuno intermitente tampoco es algo que recomendaría en prácticamente ningún caso porque normalmente se basa en consumir las calorías que es lo que hacen que realmente bajes de peso y no en sí estar más tiempo o menos sin tal porque eso son teorías de una levadura que nunca fueron probados en persona con lo cual que esto se pueda utilizar en personas de ahí no hay ningún estudio que lo demuestre más bien fíjate que hablando del ayuno intermitente y fuera del tema de Dallas es una estrategia de alimentación en donde tú consumes tus alimentos en un lapso de 8 horas y si te mantienes en ayuno para la pérdida de peso hay estudios que han demostrado que da lo mismo si haces o no ayuno intermitente lo que realmente es importante y esto si se ha hecho en seres humanos se han hecho metanálisis que es el grado máximo de estudios en donde lo que realmente tiene impacto es que se coman menos calorías que haya un déficit calórico que es el término médico para comer menor cantidad de calorías no comer menos sino menos calorías porque puedes comer la misma cantidad o saciarte igual y comer menos calorías eso pero si tiene cierta evidencia el ayuno intermitente para no cierta tiene evidencia franca el ayuno intermitente para otras condiciones por ejemplo para síndrome intestino irritable dejar descansar al tubo digestivo 14-16 horas ayuda bastante también para la resistencia a la insulina fuera de el déficit calórico o sea si hay estudios disminuye el riesgo cardiovascular por eso justamente es nuestra insistencia es decir no te centres en el peso comunico marcador o sea el ayuno intermitente claro las personas bajan de peso con el ayuno intermitente porque comen menos el problema es que no aplica para todas las personas y tiene que ser de la mano con un nutriólogo porque insisto no es una dieta el ayuno intermitente sino una estrategia entonces si hay evidencia que funciona pero para la pérdida de peso no necesariamente puede ser la mejor opción incluso lo que sí se sabe es que en personas con un trastorno de la conducta alimentaria que están en esta necesidad constante de bajar de peso podría propiciarles que sea más fuerte este trastorno de la conducta alimentaria dejar de comer 16 horas porque entonces después de esas 16 horas puede venir un atracón y después el remordimiento y después el vómito entonces si no no aplica para todos el ayuno intermitente se tiene como cualquier estrategia médica ir de la mano con un profesional y en este caso creo que era obvio que en este caso Dallas quedaba mal por eso lo del desfase de audio que creo que claramente es intencionado creo que prácticamente la mayoría hemos acabado pensando en eso porque justo después de ese trozo donde volvéis a tener un cara a cara donde se suben ya los ánimos y los insultos y todo este tipo de cosas antes de cerrar pero sí que es cierto que en este trozo donde no se oye absolutamente nada creo que Dallas lo sabe porque luego tiene este otro charla con este otro médico pelón que hablábamos donde también le está diciendo que lo que está diciendo no es así y Dallas ya empieza a cambiar ciertas cosas de decir en vez de una vez y poquito ya son una o dos comidas la siguiente vez ya dice dos y digo bueno si quieres ya después coges y haces la cena y desayuno la comida y todo si seguimos cambiando la versión en cada tres segundos no tendría sentido con el tema de Ariester Ron sí que es cierto que no quería yo tampoco poner palabras yo le entendía a él que no era válido que igual él lo podría decir mejor que yo porque simplemente hablo de lo que a mí me suena pero era simplemente él hablaba de la pérdida de peso que digamos que había estudios en este caso en cuanto habían hecho con el tema de pues eso era más bien a qué se refiere con esto de la levadura con la autofagia la autofagia es un proceso que hacen todas las células de los seres vivos o sea todos o sea nuestras células por ejemplo tú debes de saber las personas porque digo eso lo vemos en la primaria todas las células eucariotas pues ya saben que hay células eucariotas y eucariotas todas las células eucariotas tienen la mitocondria que es un organelo que está en el citoplasma este organelo se encarga de producir energía el decir que a través de que tú produces energía a través de la mitocondria pues es real o sea porque eso ocurre pero creer que decir ah yo te voy a dar una sustancia para activar tu mitocondria y eso te va a dar en automático a ti mucha energía pues es polarizar una información a una cuestión general o sea porque o sea habla de que produce energía pero a nivel de ATPS y a nivel molecular esta energía pero eso no se va a reflejar en la energía de la persona en general en un todo lo mismo pasa con la autofagia la autofagia es un proceso que sucede a nivel celular y que se refiere a que se comen sus desechos para crear energía y entonces al comerse los desechos como que limpia el cuerpo y se crea y empieza a consumirse las células pero eso referir que la autofagia se puede representar o sea yo decir que yo estoy entrando en autofagia pues es algo estúpido porque pues las células entran en autofagia pero en auto pero no este término no se aplica para el ser humano incompleto lo mismo estoy generando energía en este momento porque mis mitocondres pues no no aplica no sé si me da a entender sí 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 no si lo que quería decir simplemente es que él decía en este estudio que hacer las 16 horas o comer en el normal es decir sin hacer esas 16 horas de espera los dos las dos casos de estudio habían perdido el mismo peso entonces como que realmente al final lo que estaba influyendo los dos casos no era el tema de cómo comían o distribuían las horas de comida sino la ingesta de calorías que como era lo mismo pues en este caso perdían por igual entonces por eso digo que en este caso decía que no había diferencia a la hora de perder más peso o no perder más peso con el tema de las 16 horas o no no que no tenga otros beneficios como pueda ser el intestino tal que de eso él no hablaba él hablaba de nutrición básicamente yo vi ese video de Aries Terror donde hablaba sobre lo de la trofagia y hacía la crítica a lo de Dallas y efectivamente de hecho parte de esos estudios fueron los que yo también había leído previamente y los que le comentaba a Dallas que seguramente no se escuchan por el audio desfasado pero pues no los podía mostrar porque no era como que ahorita que incluso en el celular podía mostrarlos como lo hacía porque con mi celular estaba grabando entonces pues era más por ahí pero básicamente en ese tiempo desfasado que quiero pensar que es el tiempo desfasado es cuando él no sabe que es el ayuno intermitente no saben que son 16 horas él creía que eran 12 no puede explicar propiamente lo que es la cetosis no saben lo que son los cuerpos cetónicos porque si tú vas a hablar de cetosis entonces tienes que saber cuáles son los cuerpos cetónicos cualquier persona que se venda como incluso estos charlatanes que se venden como coach en dietas keto hasta ellos saben lo que son los cuerpos cetónicos aunque no sepan realmente qué son por lo menos saben cuáles son hablo sobre la diferencia entre una dieta keto me burlo de él cuando le iba a ver cuenta cuántas horas de las 10 de la mañana de las 6 de la mañana digo de 6 de la tarde a las 10 de la mañana me río y es cuando empiezo porque no lo sabía cuando le digo que se pueden comer en ese lapso de 8 horas se pueden comer 5 veces o hasta más porque o sea entender que comer es llevarse cualquier cosa a la boca entonces tú puedes desayunar a las 10 de la mañana hacer una colación a las 12 comer a las 2 hacer una colación a las 4 y cenar a las 6 de la tarde y pues estás comiendo 6 entonces le explota la cabeza y se enoja y yo empiezo a reír de él entonces por eso lo deja todo todo despasado cuando le pregunto también quién había creado este concepto de la autofagia en qué año había salido el artículo y que empieza a decir es que no importa pues es que si estás diciendo que hay un artículo del premio nobel que eso es palacia también de autoridad creer que porque un premio nobel lo dice y es sinónimo de que es algo bien hecho este pues ni siquiera sabía ¿no? entonces en esos puntos va decayendo y no sé si se alcanza a ver que también pone la cara así como nefasteado de ay bueno pues ya vamos a hablar de ese tema que tanto querías o sea todas esas cosas son las que se hablan en esos minutos le explico que sus fuentes que él muestra no son artículos científicos que son más bien artículos de Google artículos de un blog de nutricionistas porque creo que él dice en este blog de nutricionistas está sacando tu fuentes de un blog o sea los artículos llevan cierta metodología para hacerse pero yo ya no estaba para explicarle porque de verdad ya estaba bien cansado entonces básicamente es lo que ocurre en esas horas en esos minutos que se desfasa que no sé exactamente cuántos sean pero quiero que imaginar que son como 20 30 minutos sí, sí sé que hay bastantes minutos directamente desfasados pero bueno en principio al final es lo que digo que realmente poco se puede sacar de ahí sé que por lo menos entre 10 o 20 minutos andan aproximadamente ahí andará más o menos la media pero vamos que básicamente cuando empieza el tema en cuestión es cuando justo se empieza a desfasar y cuando acaba el tema en cuestión dice mira aquí os he vuelto a limpiar el audio para ya simplemente como las cosas finales que se dicen y se despiden que en este caso por eso digo que es ridículo o qué creerá o sea de verdad ahí sí ya no sé qué pasará por su mente o sea dejar tan claro que lo que está mal del video son esos minutos o sea no entiendo por qué porque supongo que fueron los únicos minutos que dejó a desfasados sí, sí los únicos o sea es donde se burlan de él o sea no puedo creer o sea y es lo que decíamos hace rato más bien yo creo que nunca se desfasó el audio y lo que sucedió es desfasó lo que le convenía entonces no sé qué pensar en su cabeza si la gente cree que sea muy estúpida como él y que no se va a dar cuenta o no sé no sé realmente qué habrá pensado el pobre el pobrecito sí yo creo que es que tira un poco de eso de llegar a gente que no que en este caso simplemente no se conoce simplemente pues le gusta la sangre le gusta la pelea en internet le gusta no sé qué y le va a dar igual directamente al final quien tenga razón o quien no lo que quiere es una buena pelea como digo yo entonces me da un poco que tira un poco más por ahí y luego tienes a los locos ya de internet que son los que van a reproducir lo que él hace pero esos ya como digo son otro que no son la gran mayoría por suerte porque al final tiene muchas visitas pero lógicamente no son tantos como al final parece porque muchos de ellos al final tienen multicuentas con fotos tapadas tienes cuentas creadas del mes pasado del anterior porque son cuentas creadas para generar odio que al final la mucha gente acaba bloqueando porque son muy pesados y en este caso al final se acaban creando otra nueva entonces son un mismo tío con 40 cuentas entonces realmente no hay mucho que discutir y además es que creo que Dallas a la mayoría de la gente con la que acaba hablando o encontrándose Dallas y es una de las cosas de las que se aprovecha que precisamente poca gente acaba queriendo hablar de Dallas o desgastándose con Dallas porque Dallas desgasta y mucho al final acabas con la cabeza hecha un bombo no quieres saber más de Dallas pero claro luego dice la gente ¿por qué no se juntan todos y hablan todos de Dallas? porque así de verdad dejarían en evidencia lo que está pasando con Dallas y digo pues porque al final nadie quiere seguir en esta guerra en estas peleas nada más que Dallas sí pero hazlo tú amigo yo sí jalo insisto yo por qué no lo hago no tanto o sea sí por mí pero no porque estés desgastado emocionalmente y ya no a mí me encanta vivir del chisme me dicen la metiche como el meme pero yo también estoy muy de acuerdo de que a ver ya hablaste de un tema ya es un ratito y hay que hablar de otras cosas en el canal y todo y la verdad es que como te das cuenta pues yo voy a la consulta de acá tengo ahorita que ir al gimnasio o sea tengo otras cosas que hacer y probablemente pues este tipo como no hace nada más pero tú hazlo amigo o sea tampoco estoy diciendo que no hagas nada pero tú hazlo amigo pero yo jalo a que tú hagas un video donde juntes como tipo todos los Avengers contra Thanos y lo hacemos yo hablo y digo y que sea un video que se pueda reproducir en muchísimas con muchísimas personas yo claro cuando este estúpido diga alguna tontería claro que voy a hablar de él cuando diga alguna tontería médica cuando se ocurra hablar de alguna estupidez claro que lo voy a seguir haciendo pero en este momento pues no no tengo ganas pero lo hago insisto también esta entrevista por respeto a mis seguidores y a las personas que tal vez sigan lleven este seguimiento y quedan oye no vas a decir nada lo estoy haciendo por esto y muy probablemente después de aquí no vuelva a tocar ya el tema más porque me da pues flojera este tema en específico ya no y porque creo que al final es lo que juega Dalas al final Dalas juega al desgaste por eso va sacando clips por eso va alargándolo en el tiempo y porque al final ya cuando suba el debate completo para entender yo creo que al final siempre tenía intención de hacerlo si no nos hubiera pasado tantas horas editándolo desde el inicio o sea su intención era esa que cuando ya la gente no le interese y esté cansada del tema y demás ahora lo subo porque ahora ya da igual tendré menos repercusión y demás pero habrá menos gente que tal intentaré dejarlos las partes donde tal que son más amenas que son más cortas y nadie va a ver un vídeo de cuatro horas donde la mitad quizás ya lo has visto previamente ¿no? entonces es precisamente por eso y al final pues que tú tampoco quieras contestar al final y todo este tipo de cosas porque dices a ver es que ya te he contado todo y esto aquí al final son pequeños detalles donde lo más gordo ya lo hemos hablado pero sí que es cierto que creo que mucha gente decía a mí por lo menos me estaba llegando mucha gente de sí Mr. Doctor tiene que hablar de qué le ha parecido todo este tipo de cosas y yo digo bueno pero realmente que no vais a ver que no se haya dicho ya ¿no? pero bueno en este caso sí que creo que bueno pues para aquellos que por lo menos lo quisieran que tuviéramos esta opción para que sepan si realmente acabaste viendo todo esto todo el tema de los textos y tal porque es que realmente yo lo dije claramente una persona que ya empieza mintiendo y en este caso te dice que lo va a subir sin editar y sin edición y lo primero que hace es empezar a editarlo cortarlo y demás ya falta su palabra y si una persona no tiene palabra ya me parece un perdedor independientemente de lo que pase en medio así es es pues y yo estoy casi porque tampoco lo editó seguramente mandó a sus editores a que lo hicieran pero bueno amigo ya veremos qué dice si esta persona vuelve si el Dallas hace una reacción a esta entrevista si no la hace ya iremos viendo qué es lo que sucede y cuando hable de algún otro tema y diga alguna estupidez que yo creo que le van a quedar pocas ganas de hacerlo porque no se fue tan tan limpio y la gente sigue viendo los videos yo no he entrado a los comentarios de los videos pero vamos a entrar de una vez para ver a ver vamos a entrar de una vez yo seguramente te encontrarás o sea Dallas Mr. Doctor para ver si creo que han dicho que estaban borrando todos los comentarios ah que estaban borrando todos los comentarios así que negativos creo que decía mucha gente de antes había más y ahora ha bajado el número a ver puede ser que solo te encuentres apoyo a Dallas qué horror de me puede ser que solamente encuentres el apoyo seguramente sí pero lo que sí me llama la atención es que tiene bastantes y pues sí como que todos lo están apoyando está muy raro qué bueno que no los haya bloqueado pero bueno lo que sí veo es que tiene mucha repercusión porque muchos han por ejemplo aquí estoy viendo que pone Turbo Plant con quien hizo igual una entrevista antes de todo esto salió veo que Selcín Censura también subió una veo que ahorita hay una transmisión en vivo que está reaccionando a mí o sea sí creo que tiene mucho o sea sí tuvo repercusión en otras personas todo esto pero bueno sí bueno hay muchos canales que se dedican a esto y al final precisamente creo que de Dallas sí que hay canales que hablan bastante y sí que hay canales que al final pues están muy hartos de lo que hace Dallas por eso mucha gente dice que esto de no es que se suman a mi fama es que solamente hablan de mí es que ves el 90% del canal y es ellos es que chicos si tengo que hablar de cosas del salseo y de personas que lo hacen mal no hay ningún otro como tú que quieres que te diga al final para hablar de dos personas que se pelean en el Minecraft no voy a ir me voy a ir a los chismes grandes a los interesantes a los que tienen más jugo y entonces en este caso al final yo aquí claro el problema es que es Dallas contra no sé quién contra Mr. Doctor en este caso Dallas contra Coscu Dallas contra no sé qué contra Germán Garmendia al final es Dallas contra todo es más en el vídeo de Yoastop de esta chica también hasta acabó apoyando a Yoastop es que de verdad es una locura es una locura porque sí sí pero en este caso acabó acabó diciendo precisamente aparte de burlarse de tal como diciendo que la chica solamente quería el dinero y demás y que luego no volvió a decir nunca nada que parece ser que solo quería la casa el no sé qué yo diciendo o sea que una víctima sea resarcida por todo este tipo de cosas y todavía la vuelves a señalar o sea de verdad Dallas por eso digo que es que cosas tan graves a pocos youtubers se las veo hacer por eso en mi caso me parece mucho más interesante señalar este tipo de actitudes porque son mucho más histriónicas y oye si mañana me encuentro algún otro que sea exactamente igual de torpe que yo creo que no pues entonces lo hablaremos también pero mientras tanto voy rellenando con las locuras que me voy encontrando y con pequeñas cositas que vayamos viendo por el camino pero sí que es cierto que lo del caso de Dallas es verdaderamente de estudio o sea y lo haces lo haces bastante bien amigo de verdad que cuando empecé a ver los videos así no me he echado los de su polémica como ya te dice con Coscu con lo de esta no hay problema de edad pero sí como valdría la pena por los que yo vi sobre mi cuestión ahí o sea sobre mí de Dallas con Mr. Doctor en tu canal vi que había una muy buena investigación no he visto los otros me daré el tiempo para verlos pero vayan a seguir a su canal ha sido un gusto poder estar con esta plática contigo no sé si tengas tú algún otro tema que te gustaría que tocáramos no, no, no nada más en principio sí que es cierto que con el tema de Olivia por ejemplo el tema de la chica esta hubo simplemente precisamente por esta chica llevaba 5 años sufriendo todo este tipo de gente y de youtubers que se habían acercado simplemente a ella pues para tener la fama de la visibilidad de hablar de su caso pero que luego le habían vuelto a dar la espalda la mínima que pasaba estas cosas y yo me acuerdo que precisamente una de las cosas que hizo que al final ella se acercara a mí fue que vio que dice es el primero que veo que ha hecho un vídeo donde realmente ha dicho las cosas como son y en este caso que realmente parece que le importa así que bueno en ello estamos en ayudarla yo como digo yo no acuso a Dallas yo no voy a poner tal porque yo no tengo que hacerlo ni tengo que ser quien pero sí que es cierto que bueno creo que lo normal es que soy una chica por falta de recursos por falta de ayudas no tiene los recursos suficientes para buscar justicia por lo menos que tenga justicia y ahí ya luego que la justicia decida o sea que yo es en ese aspecto no entro en nada más porque como digo no me gusta acusar ni hacer nada pero bueno como digo solamente era eso porque me ha recordado un poco a tus palabras a la hora de lo de la investigación pero nada más de verdad yo es que me siento honrado porque sé que mucha gente te habló de mis vídeos de todo ese tipo de cosas pero sigo siendo un canal muy pequeñito que lleva ni siquiera mucho tiempo aquí en YouTube no llevo nada más que un año y al final he sido conocido en los últimos meses de forma bastante más exponencial y todo como digo para mí es gracias a personas como tú que en este caso es bastante generoso de tu parte y esto tengo que decirlo abiertamente porque tienes dos millones de seguidores y que al final me has abierto las puertas siendo un canal mucho más pequeño y sin ningún tipo de problema de pegas ni de nada y al igual que has estado con grandes como Turbo Plan que ya tiene cerca del milloncito has estado también con canales pequeños y a todos creo que nos has tratado como de la familia así que de verdad ha sido un verdadero placer y para cualquier otra cosa que podamos conocer yo me estoy haciendo chisme dilover ahora reaccionando a los chismedicinas también en mis directos también y ahora sé que has empezado con el nuevo de tu chisme y que tendré que ver en breves porque ya estoy como digo de no conocerte ha enganchado al contenido porque me parece realmente interesante muchísimas gracias de verdad y que yo lo hago con mucho gusto siempre mi intención es llegar a todos lados y sobre todo a personas que no tengan que ver con el área de la salud vayan a seguir a Egun en todas sus redes sociales de todos modos voy a dejar el link de su canal en la descripción y sus redes sociales también en la descripción para que lo vayan a seguir de verdad que hace muy buena investigación se van a divertir se van a entretener y yo también me he dado cuenta porque no sé si lo cuente en el te consulto tu chisme pero fue en este justamente este capítulo no sé si salga según yo no pero una de tus moderadoras de tu canal se acercó conmigo en el detrás de cámaras de la grabación de este entonces han formado una muy buena comunidad en el canal de Egun entonces para que ustedes también se unan a su comunidad y vean todo lo que él realiza pues ha sido un gusto amigos ojalá que con esto haya quedado cerrado el caso del debate entre Mr. Doctor y Dalas cuídense mucho síganos en todas nuestras redes sociales suscríbanse a ambos canales y nos vemos hasta la próxima adiós chao listo amigo listo amigo ya vete a dormir porque ya son casi la una de la mañana yo mientras he dejado dormir en casa que es el mayor problema yo a mí no que le tengo a la mujer por ahí con la niña durmiendo espero no haberlas despertado que es un poco la historia pero por lo demás por mi parte sin ningún problema de verdad todo un placer conocerte para cualquier cosa que puedas necesitar o podamos coincidir de verdad ha sido un honor ay no gracias a ti amigo cualquier cosa también que necesites me dices yo espero que el video se pueda subir pues ahorita les digo a los chulos se puede subir mañana en la noche porque realmente nada se es cortar pero ahorita veo porque depende de la vale vale no te preocupes yo algo y si me puedes mandar nada más digo el link de tu canal vale tú me decías que no me podías etiquetar en Instagram vale es que yo decía en Twitter yo en Instagram no lo he usado en mi vida y entonces si no pueden etiquetar o no lo miraré vale pues lo miraré para cambiarlo yo subí el link de en historias de Instagram cuando hicimos la entrevista subí el link y te traté de etiquetar y no podía o sea aparecía aparecía pero aparecía como en transparencia y eso quiere decir que no se puede etiquetar la persona en Twitter vale en este caso pone que para etiquetarme cualquiera pero mencionarme no puedes todos tienen que ser las que sigo vale pues ya lo pongo exacto ponle que te mencione ahí está pues listo vale y así te sigo luego cuando te vea porque no sé tampoco cuál es ah perfecto sí pero porque yo por el horlar aviso todo en Instagram también en Twitter pero más en Instagram yo al revés así que lo he dicho eh nada Octavio de verdad un placer muchísimas gracias descansa seguro nos vemos a ti igual chao